¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hey, tío. ¿Cómo estás? Bueno... Supongo que sufriendo el confinamiento, como todos, ¿no? No sé... Yo todos estos días he estado pensando y creo que... que estamos haciendo como algo muy utópico, cuando podemos volver a hacer vida normal como antes. Toda la peña diciendo... ¡Wow! Nos vamos a ver a saco, vamos a ir a la montaña, a la playa, nos tomaremos unas birras... Y no, ¿sabes? Vamos a pasar el día muy chungo. Y es que no sé cómo vamos a salir de esta. Y claro que tengo ganas de salir de la polo con todo el mundo. Pero creo que... que cuando nos dejen volver a salir, sin limitaciones como antes, tendremos que salir a protestar. Y si no lo hacemos, nos estaremos equivocando. El capitalismo seguirá impune. Es que quiero dejar el trabajo, tío. Me explotan... Y todo por un puto suelo de mierda. Es que prefiero estar en casa apurando el puto este. Para que luego venga a dispar... Y me diga que resistirá. Y a mí me la sudan los putos ricos de mierda. Yo quiero que sea mi padre, a las cinco de la mañana antes de ir a trabajar, el que me diga... Martín, resistiremos. O que sea Isma volviendo del hospital. O que sean los cientos de grupos de música que han tenido que anular sus conciertos. Pero bueno... Supongo que no está mal esto de hacer siluciones para pasar estos días. Y claro que volveremos a tomar unas birras y a ir a la playa, a la montaña. Creo que también está bien que de vez en cuando toqueamos con los pies en el suelo. Y pensar... Que por todas las ilusiones que nos hemos hecho estos días... Tendremos que luchar. Bueno, tío. Que paro de rayar. Tendremos que la reunión. Tendremos que la reunión. Bueno, te recuerdo en el día. Bueno, vamos a charlar. Vamos a ir. 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 Gracias.